Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Rego, yo soy residente de Medicina de Emergencias y el objetivo es sensibilizarnos un poco más de lo que probablemente ya estamos con respecto al abordaje del paciente con tromboembolismo pulmonar. Y uno de los objetivos, por supuesto, es poder sensibilizarnos, y utilizo nuevamente esa palabra, con respecto a los equipos de respuesta al embolismo pulmonar, que es un concepto que se ha venido desarrollando a lo largo de los últimos años, no es tan nuevo, es relativamente nuevo, pero que instituciones que cuentan con la experticia en el manejo de este tipo de pacientes han logrado abordar de una manera, entre comillas, más integral, digámoslo así, un paciente que tiene tromboembolismo pulmonar. Uno de los objetivos es hacerlo a través de un caso clínico, porque es la forma, creo, como todos podemos aprender. Afortunadamente fue un caso clínico que se abordó de manera adecuada desde el servicio de urgencias, pasando por el grupo de cardiología, de neumología, de cardiología intervencionista, que colaboró mucho, y por supuesto con el grupo de radiología y de la unidad de cuidados intensivos, la paciente, digamos, que llegó a un final término y actualmente se encuentra en proceso de recuperación. Sin más preámbulos, vamos a empezar. Esto se trata de una mujer, es una mujer de 42 años, que nació el 24 de agosto del 78, es natural de aquí de Cali, Colombia, e ingresó el 5 de enero de este año a través del servicio de reanimación o el área de reanimación del servicio de urgencias de la Fundación Valle de Lili, de la sede principal. Y como ustedes pueden ver en la diapositiva, el motivo de consulta era que se desvaneció. Nos contaron los familiares para ese momento, bueno, les contaron a las personas que atendieron la paciente, que era un cuadro clínico de aproximadamente unos 30 minutos de evolución con pérdida del tono postural, del estado de conciencia, asociado a sudoración y unos síntomas pues como muy autonómicos de palidez, frialdad generalizada, sin resaltar otros síntomas o síntomas neurológicos como movimientos anormales o algo así. Y aquí empezamos a tener algo en consideración, es que dentro de los antecedentes de la paciente, para el año 2022, alrededor del 18 de octubre, la paciente tuvo un ACV isquémico, como dice ahí de la cerebral anterior y de la cerebral media del lado izquierdo, que precisó de una trombólisis con alta plaza. Además de eso, la paciente presentó un edema cerebral maligno en ese mismo episodio que requirió un manejo con una cranectomía descompresiva. Y por supuesto, esto derivó pues en una epilepsia estructural que la paciente venía en manejo para ese momento. Dentro de los antecedentes quirúrgicos, ahí ven la cranectomía que les había mencionado y estuvo hospitalizada desde mediados, probablemente octubre hasta casi finales, en relación al ACV isquémico con las complicaciones que ya les mencioné. Y así fue como llegó la paciente al servicio de urgencia, ¿cierto? Ahí pueden ver ustedes los signos vitales, con una presión arterial de 60-40, taquicárdica, con una frecuencia respiratoria elevada y con una saturación bastante comprometida, para ese momento 70 y algo por ciento al ambiente, ¿cierto? Dentro de los hallazgos principales al examen físico, a nivel torácico, pues se evalúa una paciente con marcada dificultad de respiratoria, con uso de músculos accesorios, taquicárdica, aparentemente en el abdomen sin ningún hallazgo, digamos, llamativo desde el punto de vista inicial, y a nivel de las extremidades, un llenado capilar prolongado de alrededor de unos 4 segundos y una piel que se apreciaba, pues, pálida y estaba también con algo de diaforesis. A nivel del cráneo, se evaluaba, pues, una deformidad antigua de la cranectomía que les había mencionado. Y este fue el electroinicial del paciente, de la paciente que se le tomó en ese momento, dado el contexto, pues, de un episodio sincopal. Como estamos hablando de TEP, todo el mundo, digamos, que empieza a fijarse en el patrón de McGinn-White, ¿cierto? Que es lo primero que se le viene a la cabeza a uno en un paciente con tromboembolia pulmonar, que es el caso que nos atañe en este momento. Pero digamos que en términos generales, sí, evidentemente una taquicardia sinusal, con unas ondas P pulmonares ahí, y llama la atención también una onda T invertida por allá también, como en AVR, ¿cierto? Estos fueron los paraclínicos con que ingresó la paciente del área de reanimación. Ahí están, pues, los resultados de los gases arteriales, donde se destaca, pues, aparentemente un pH, digamos, normal, pero sí podemos ver que la oxigenación está algo comprometida, con una P2 de 74, un bicarbonato bajo de 18.9, y lo más importante, una base exceso de menos 6.2, con una PAFI calculada para ese momento de 87. Los gases venosos, con un delta de CO2, pues, para un delta de CO2 de 6 milímetros, y con una saturación venosa baja. Por supuesto que los hallazgos al examen físico eran concordantes, en este caso, por ejemplo, con el valor de lactato, que veíamos una piel pálida como hipoperfundida, y un llenado capilar prolongado, lo cual se confirmó con los niveles de lactato, a nivel de los electrolitos, pues, digamos, en términos generales muy normales, un perfil bioquímico renal, pues, dentro de límites normales, y una elevación discreta en las transaminasas. Cuando se evaluó, pues, digamos, esta paciente, que evidentemente está en un estado de choque, ¿cierto?, que está hemodinámicamente inestable, el grupo de emergencias le realizó esta ultrasonografía a la cabecera del paciente, ¿cierto?, digamos que las imágenes son limitaditas, pero ahí sí nos llama la atención de entrada unos hallazgos, pues, bastante importantes. Bueno, evidentemente, ¿cierto?, lo primero que nos llama la atención ahí es una marcada dilatación de las cavidades derechas, en especial de la aurícula, ¿cierto?, y podemos observar una imagen ahí, pues, hipercoica que baila, digámoslo así, dentro de la misma, ¿cierto?, y que podría ser, en el contexto de la paciente, altamente sugestiva de un trombo. Veremos la otra imagen, por favor. Aquí podemos ver, digamos, una imagen un poco más cercana, yo sé que es limitadita, pero, pues, digamos, en términos generales se ven los mismos hallazgos, y aquí sí podemos ver de una manera esa imagen que aparece y desaparece y que pareciera que protruye, inclusive, hasta la cavidad del ventrículo derecho. Basados en estos hallazgos, se decidió, y ante la casi disponibilidad inmediata que tenemos también del ultrasonido o del ecocardiograma transtoráxico, se solicitó este estudio y se realizaron estas imágenes. Aquí, pues, digamos que en términos generales va con una mejor visualización. En el paraesternal largo vemos, pues, un ventrículo derecho bastante dilatado, ¿cierto?, que casi, o que casi no, que desplaza el septum interventricular y que causa un colapso, sobre todo a nivel del ventrículo izquierdo, como ustedes lo pueden ver ahí. Y en el eje corto, digamos, es un poquito más difícil de verlo, pero también se aprecia un ventrículo derecho dilatado y le da una característica a esa que describimos en los libros de la forma de D, ¿cierto?, que se puede ver en esta proyección o en este eje. Ahí van apareciendo, pues, como la retroalimentación de las imágenes. Aquí vemos en una pical cuatro cámaras, aquí creo que, pues, es más claro para todos, ¿cierto?, toda esa imagen que va desde la aurícula derecha hasta el ventrículo derecho que aparece y desaparece, que protruye a través de la válvula, ¿cierto?, que es mucho más evidente. Y en esta vista, que es como psifoidea, pues, también se alcanza a ver esta misma imagen ya con mayor claridad y que, pues, es más obvio, digamos, para todos desde el punto de vista del ecocardiogramo. En ese momento la paciente no estaba intubadita todavía, ¿cierto?, y se evaluó también, pues, la vena, la vena cava inferior que prácticamente no colapsaba nada y con un colapso del 0.04%, o sea, nada. Este es el informe ya definitivo del ecocardiograma que se le hizo a la paciente donde vamos, pues, donde básicamente los hallazgos que ya les había mencionado, donde se ve un ventrículo izquierdo que con una fracción de eyección, pues, digamos, como con tenencia a la hiperdinamia, digámoslo así, y que estaba, sus dimensiones estaban disminuidas a través o a expensas de un colapso de las cavidades derechas. También se evalúa una aurícula derecha severamente dilatada con la imagen que ya habíamos mencionado y que todos tuvimos la oportunidad de ver, al igual que el ventrículo derecho severamente dilatado, sin otros hallazgos, digamos, más allá de lo que les acabo de mencionar. Entonces, basado en esto, se hizo una mini reunión, digámoslo así, entre el emergenciólogo que estaba de turno con este caso, conjunto con el grupo de neumología, cardiología y de cardiología intervencionista sobre cuál era el manejo más apropiado para esta paciente, debido a que, como lo vimos en los antecedentes, la paciente tenía una trombólicis relativamente reciente en los últimos tres meses y que se consideraba como una contraindicación para trombolizarla nuevamente. En ese orden de ideas, se pidió el apoyo del grupo de cardiología intervencionista y afortunadamente se consiguieron los recursos para poder hacer la arteriografía pulmonar. Estas son las imágenes que ustedes están viendo inicialmente y digo los recursos porque usted puede hacer la arteriografía, pero el objetivo era de una u otra manera poderlo intervenir en caso de que así fuera necesario. Aquí vemos pues un medio de contraste que compromete casi que las dos arterias pulmonares principales, digámoslo así, en la imagen de su derecha, parece que sí pasa algo en medio de contraste, sobre todo en la parte inferior o en la parte de la parte inferior, pero en términos generales hay un gran compromiso del flujo a nivel de las arterias principales. Basados en este hallazgo, el grupo de cardiología intervencionista en cabeza del doctor Guerrero llevó el paciente a una aspiración con el dispositivo Penumbra que ahorita vamos a hablar un poquito de él. Este dispositivo requiere unos insumos especiales que en ese momento no estaban disponibles en la institución, pero que a través de la coordinación se pudo obtener en menos o en aproximadamente una hora el insumo necesario para realizar el procedimiento. Así es como funciona la inserción de un catéter que lo que genera es como un alisis del trombo y después como vamos a ver a través del mismo dispositivo se puede hacer una aspiración del mismo. Este fue el disparo de control en la arteriografía después de haber hecho la tromboaspiración, la trombectomía de la tromboaspiración a través del dispositivo que tenemos aquí en la institución donde ustedes pueden ver claramente que el árbol pulmonar pues se puede dibujar de una mejor manera en relación a la arteriografía inicial. Y este es el resultado final que ellos nos compartieron las fotografías de la alta carga trombótica que tenía la paciente obtenido a través del dispositivo Penumbra. Entonces, cuando uno se enfrenta a un paciente con un tromboembolismo pulmonar que generalmente está catalogado como de riesgo intermedio alto y en algunas ocasiones de riesgo alto en el cual tenemos contraindicada la trombólicis, pues digamos que tomar la decisión de cuál es el tratamiento más apropiado no necesariamente es fácil. Y lo digo en el ámbito de urgencias donde usted está digamos en contra del tiempo o limitado en algunos casos por el estado hemodinámico del paciente hablando en los inestables que son los de riesgo alto o aquellos pacientes que están falsamente estables pero que de una u otra manera tienen evidencia de disfunción del ventrículo derecho como son los de riesgo intermedio alto. Por lo tanto, llegar a consenso a veces con este tipo de patologías no es fácil y de ahí es que ha surgido el concepto de los equipos de respuesta al embolismo pulmonar que como les mencioné al principio no es tan nuevo pero que nos gustaría compartir con ustedes y que nos sensibilizáramos todos sobre la toma de decisiones y afortunadamente para la paciente tuvimos desde el principio no solo en la sala de reanimación sino de ahí para adelante con todo el grupo de especialistas que tuvieron la oportunidad de ver la paciente poder llegar a un diagnóstico adecuado a un manejo oportuno y eso impactó de una u otra manera en el desenlace de la paciente. Entonces, el tromembolismo pulmonar sigue siendo un problema para nosotros por supuesto que lo estamos diagnosticando más porque estamos más sensibilizados pero tenemos también mucha población oncológica entre otras cosas que puede aumentar el riesgo de la misma. De hecho, el tromembolismo pulmonar sigue siendo la tercera causa de muerte de etiología cardiovascular seguida obviamente del infarto y del ACV. Lo que nosotros tratamos es de optimizar el manejo sobre todo en esos pacientes que son catalogados como severos y que de entrada no podemos tener un manejo como a media sino que tiene que ser un manejo bien enfocado y con todas las de la ley digámoslo así para tratar de que el desenlace pueda ser mucho mejor. Estos son los factores de riesgo solo les señalo esto no les voy a dar una clase aquí de tromboembolismo pulmonar tengamos en cuenta esos pacientes inmóviles con cirugías de ortopedia en especial que se predisponen pacientes con algún tipo de lesión medular hay que tenerlo en cuenta ¿cierto? La paciente venía de un proceso de hospitalización prolongada que eso probablemente también le ayudó a la inmovilidad y que de una u otra forma haya favorecido. Lo otro es que a través del ACV que ha presentado en algún momento no lo sé pudiese tener alguna enfermedad hematológica que pudiera haber predispuesto a esto. Si hemos cambiado probablemente basado en las gráficas diríamos que sí hemos cambiado allá está la incidencia anual en el número de diagnósticos por cada 100.000 habitantes y en los países que están evaluados pues sí la tendencia es a diagnosticarlo más y lo que uno busca por supuesto es que los casos de fatalidad como ustedes lo puedan como lo ven en la gráfica de su derecha sea es a disminuir o que los casos fatales sean mucho menores entonces usted dirá no pues China es el líder porque mire la curva de la tasa de fatalidad se comporta de manera muy descendente pero en algunos casos se hacen análisis por subgrupos por ejemplo en Estados Unidos donde la tendencia es como a tener un comportamiento muy de meseta y es aquí donde necesitamos hacer esfuerzos. ¿Qué podemos esperar? Esta es la fisiopatología la traje porque finalmente esto es una actividad académica que no están solo los especialistas sino también estamos estudiantes en formación y nunca está además recordar todo el impacto hemodinámico que puede tener un tromboembolismo pulmonar en el paciente y que de una u otra manera lo que puede llevar es a un estado de choque obstructivo que es donde nosotros no quisiéramos que llegara o a las consecuencias propias del tromboembolismo pulmonar como el aumento en la poscarga del ventrículo derecho. Esta gráfica todos la conocemos la hemos visto yo creo que en cualquier capacitación o charla de tromboembolismo pulmonar aparece por algún lado que es de la sociedad europea ¿cierto? donde nosotros tratamos de que ese remolino de acontecimientos desafortunados en la medida de lo posible no sucedieran ¿cierto? y aquí termina resultando en el fallecimiento del paciente que es lo que nosotros trataremos de evitar de una u otra manera nuestras intervenciones se consideran que puede ser de una patología tiempo dependiente y que habría que evaluarla en cada contexto clínico y dependiendo del sustrato que también tenga cada paciente. Con respecto a la estratificación del riesgo yo creo que todos lo tienen claro el alto y el bajo riesgo nos admite dudas porque digamos que es inequívoco a veces donde se genera mayor confusión es en la presencia de los pacientes de riesgo intermedio alto o que en algunas en algunos textos también se denomina submasivo ¿cierto? donde básicamente no hay inestabilidad hemodinámica pero hay evidencia bien sea por imágenes o por biomarcadores de que hay disfunción del ventrículo derecho y en aquellos pacientes la decisión de trombolizar o utilizar otra estrategia en presencia de contraindicaciones para trombólicis puede llegar a ser retador por eso el motivo es que estos casos ojalá se abordaran de manera multidisciplinaria para tomar una decisión basada en cada contexto aquí está pues la otra clasificación que es la de la AJA que les mencionaba que también corresponde al grupo de submasivo donde el paciente está clínicamente o hemodinámicamente estable pero que tiene un riesgo un pesi elevado que generalmente es de la clase 3 a 5 y que tienen algunas alteraciones bien sea imaginológicas o por biomarcadores en relación a disfunción del ventrículo derecho estos son los hallazgos ecocardiográficos o por ultrasonido que para nosotros en emergencias es muy valiosa y como lo vamos a ver de hecho en las guías de manejo en el paciente inestable cobra un valor muy importante tanto así que yo puedo tomar la decisión de proceder a instaurar un tratamiento basado en los hallazgos ecocardiográficos se las comparto en especial pues al grupo de internos y al grupo de residentes para que lo tengamos en cuenta y siempre evaluemos en caso de ser necesario por supuesto que en un contexto clínico adecuado y estos son los criterios de inestabilidad hemodinámica me excuso porque esa diapositiva no está referenciada este es de la Sociedad Europea de Cardiología donde habla que es un paciente inestable hemodinámicamente entonces tenemos tres categorías básicamente primero el paciente que está en paro pues digamos que no hay mucho que explicar el paciente que está con un choque obstructivo en el cual tiene una presión arterial sistólica menor de 90 o que necesita cualquier grado de vasopresor para llegar a esa misma meta de presión arterial sistólica y que además tiene evidencia de hipoperfusión bien sea por alteraciones del estado mental extremidades frías oliguria o elevación del lactato acérico que como ustedes pueden ver corresponden a las características que clínicamente nos manifestó la paciente y otro concepto que también hace parte del grupo de inestabilidad hemodinámica y que a veces se nos pasa por alto es el de los de hipotensión persistente en el cual la presión arterial sistólica es menor de 90 o tiene una caída mayor o igual a 40 milímetros de mercurio y que dura más de 15 minutos pero que no sea explicado por otras etiologías como la sepsis como la hipovolemia o incluyendo arritmias les mencionaba el papel de la ecocardiografía por supuesto que esto es una sesión que es de todos pero pues obviamente es de medicina de emergencia entonces yo hago énfasis en el enfoque inicial del paciente por supuesto que el ultrasonido a la cabecera del paciente sigue siendo una estrategia muy valiosa para nosotros y aquí es donde les digo si el ecocardiograma pues que aquí es un transtoráxico muestra que hay disfunción del ventrículo derecho y como en este caso las condiciones de la paciente no me permite llevarla a un angiotac para confirmar el diagnóstico yo puedo de entrada tomar la decisión si esta paciente por supuesto que corresponde a un grupo de alto riesgo hacerle un manejo de reperfusión en los casos en los que se pudiese comprobar a través de la angiotomografía pues sería lo ideal pero hay que tener en cuenta como en este caso que nunca se le realizó el procedimiento por sus condiciones de inestabilidad eso es básicamente para confirmar lo que les decía en aquellos pacientes que tienen un PESI 3 a 4 hay que tenerlo en cuenta y que tienen evidencia de disfunción del ventrículo derecho pues la recomendación de las guías es tenga en cuenta porque muy probablemente ese paciente se le va a deteriorar en cuestión de horas o de días y la terapia de reperfusión hay que tenerla en cuenta en este grupo de pacientes por supuesto que los otros grupos sobre todo los de bajo riesgo se escapan el día de hoy al alcance de la charla pero pues que el manejo pues definitivamente sería diferente esas son las recomendaciones donde el manejo quirúrgico sobre todo con involectomía quirúrgica pues es clase de recomendación 1 con nivel de evidencia C pero también se tiene en cuenta que los tratamientos percutáneos a través de catéter bien sea dirigidos o con trombectomía tiene una clase de recomendación 2A con un nivel de evidencia C no solo para el paciente que llega con criterios de inestabilidad sino aquellos que llegan estables y que eventualmente se pueden deteriorar desde el punto de vista hemodinámico es una estrategia para tener en cuenta por supuesto en aquellos que tienen contraindicada la trombolisis que sigue siendo el tratamiento inicial como ustedes lo pueden ver ahí según la clase de recomendación y el nivel de evidencia esto yo creo que a veces lo pasamos por alto yo no pido que uno sepa esto de memoria porque probablemente algunos de estos conceptos se le pueden olvidar pero sí hay que tenerlo en cuenta antes de tomar en consideración trombolizar un paciente por supuesto que las contraindicaciones absolutas o mayores están ahí yo señalé dos de ellas que eran las que tenía la paciente el ACV isquémico en los tres meses previos y también tenía una cirugía pues que implicó una cronectomía y una movilización a nivel del sistema pues del cráneo y eso de una u otra forma ya genera una contraindicación para la trombolisis a esta paciente con respecto a las opciones de terapia avanzada ustedes las pueden ver ahí básicamente están las terapias dirigidas por catéter que son una opción bastante llamativa sobre todo en estos pacientes que tienen contraindicada la trombolisis y hay otras como la embolectomía quirúrgica que es un procedimiento un poco más digamos agresivo desde el punto de vista de invasividad porque implica pues abrirle el pecho al paciente y también están para algunos casos refractarios sobre todo en estado de choque refractario la terapia ECMO como condición o de terapia avanzada en este tipo de pacientes voy a mostrarles lo que hay de evidencia tratándolos de llevar o de demostrar que si se han hecho estudios son estudios generalmente pues muy en relación con los diferentes dispositivos con los que se cuenta para hacer trombectomía y tromboaspiración al igual de fibrinolisis pues como dirigida por catéter y vamos a hablar tres cosas sobre eso el primer estudio digamos que es el más clásico que que se ha descrito en todas las guías y en la literatura es el estudio última este es un estudio que incluyó pacientes de embolia pulmonar que ustedes lo pueden ver ahí con un riesgo intermedio que de una u otra manera tenían alguna evidencia de disfunción del ventrículo derecho en este caso tenían una relación del ventrículo derecho contra el ventrículo izquierdo mayor a uno y eso es lo que hicieron fue darle además del manejo o asistido por ultrasonido una trombólisis dirigida por catéter a una dosis de 10 a 20 miligramos de RTPA durante un tiempo de 15 horas y esto lo compararon con un estudio al cual a los pacientes de este mismo riesgo intermedio les administraron solo anticoagulación con heparina no fraccionada y el desenlace que ellos pretendían evaluar era la diferencia o el cambio en la relación del BDBI desde el inicio hasta las 24 horas desde noviembre del 2010 hasta enero del 2013 en total fueron 59 pacientes así lo se aleatorizaron ellos incluyeron 30 pacientes en el grupo que era de ultrasonido con el alteplaza o la alteplaza no sé cómo se dice y 29 en el grupo de heparina este fue un grupo o un estudio que era aleatorizado y abierto porque claramente por la naturaleza de la intervención pues era difícilmente cegable se hizo en Alemania y Suiza con el promedio de edad de esos pacientes era de 63 años con una desviación de más o menos 14 años y también además del desenlace que era el cambio en el diámetro del BDBI o en esa relación del BDBI evaluaron otros desenlaces de seguridad como muerte sangrado mayor y menor que ellos lo tenían predeterminado y también recurrencia de enfermedad tromboembólica a los 90 días el equipo que se utilizó se llama el Ecosonic Endovascular System que es un equipo pues que nosotros no disponemos aquí en la institución pero pues que había que mencionarlo y quienes incluyeron pacientes que tuvieran una confirmación de TEP por angiotomografía que tuvieran al menos un trombo en la arteria principal o en una de las lobares que fuera pues muy visible y que tuvieran evidencia de alteración en esa relación ventrículo derecho ventrículo izquierdo que fuera mayor a uno realizada en un ecocardiograma en una vista apical cuatro cámaras así era como se hacía la medición este es el dispositivo que probablemente el grupo de hemodinamia nos pueda pues nos pueda explicar nos va a explicar cómo es que funciona pero en términos generales pues tiene unas ondas de ultrasonido que lo que se pretende es fraccionar o fragmentar el trombo que se tiene en este momento y además a través del catéter se puede administrar dirigido a través de este unas dosis digamos continuas o unas dosis controladas más bien es la palabra de cualquier tipo de trombolítico ellos excluyeron pacientes menores de 18 años o mayores de 80 años que tuvieran tromboembolismo pulmonar más de 14 días cierto y tienen como una lista de más o menos unos 18 a 25 exclusiones que básicamente se reúnen todos los que tienen alto riesgo de sangrado les menciono unas ahí porque si no me tocaría utilizar toda la la diapositiva para colocarlas pero hay que tenerlo en cuenta los pacientes que fueron manejados en el grupo de la heparina no fraccionada se hizo con el pues con el manejo digamos estándar o que todos conocemos y el manejo de la del RTPA se hizo inicialmente a un miligramo hora las primeras cinco horas y luego a 0.5 miligramos hora las diez horas siguientes ustedes van a ir bueno y se quedaron ahí en la sala de hemodinamia con eso esperando 15 horas no los pacientes le dejaban el dispositivo a través del acceso que en la mayoría de los casos fue femoral y se trasladó a la unidad de cuidados intensivos con el dispositivo y allá se encargó pues el grupo de UCI de hacerle el seguimiento a este tipo de pacientes como ustedes pueden ver ahí en la imagen pues una pical cuatro cámaras donde como se hizo la medición del diámetro o de la relación entre el BDBI ¿qué encontraron ellos? yo sé que está como un montón de datos ahí dispersos pero lo que quiero mostrar bueno lo que ellos pretendían mostrar eran los diferentes cambios desde el punto de partida del baseline del diámetro o de la relación más bien BDBI en relación a las 24 horas a los 90 días y después la relación entre el baseline o la línea de base a las 24 horas y a los 90 días y como ustedes pueden ver había un cambio que ellos consideraron o desde el punto de vista significativo en relación a la relación a la redundancia del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo que lo consideraron estadísticamente significativo y no solo eso ellos durante el procedimiento durante la estancia en la unidad de cuidado intensivo tenían unos valores de base de la hemodinamia pulmonar y lo compararon en el grupo que fue realizada la trombolisis con ultrasonido y guiada por catéter y demostraron que cuando se hacía desde el baseline al seguimiento había una diferencia o una disminución significativa en las presiones arteriales pulmonares en la presión a nivel de la aurícula derecha y a nivel del índice cardíaco que era uno de los criterios que se tenían para el estado de choque ¿y qué terminan concluyendo ellos? eso está tomado textualmente y traducido textualmente ellos dicen que en pacientes con TEP de riesgo intermedio y cuando ellos dicen intermedio colocan no solo pues colocan por supuesto con los de intermedio alto que fueron los que se llevaron a trombolisis un régimen que ellos consideran estandarizado como se los acabo de mencionar de ultrasonido con alteplaza comparado con el grupo de heparina no fraccionada en este caso el grupo de ultrasonido con alteplaza se comportó superior a la anticoagulación en revertir la dilatación del ventrículo derecho a las 24 horas y terminan concluyendo además que no disminuyó o que perdón que no aumentó las complicaciones de sangrado yo estuve buscando y desafortunadamente las tablas del estudio no menciona o no me muestran pues las tasas de sangrado que ellos tuvieron y de complicaciones y me llamó la atención que hubiesen publicado eso así pero pues ellos lo terminan afirmando así probablemente se presta para discusión pero pues ahí está el otro estudio que es un estudio digamos de características muy similares al anterior porque se realizó con el mismo dispositivo que es el Ecosonic este evaluó básicamente pacientes con trombolismo pulmonar que se catalogaban también con riesgo intermedio dado porque no estaban hipotensos porque no tenían una sistólica menor a 90 pero que tenían evidencia de alguna u otra forma de disfunción del ventrículo derecho aquí el punto de corte de la relación BDBI fue de 0 mayor o igual mayor de 0.9 mayor o igual de 0.9 y hicieron cuatro grupos paralelos que ya le voy a mencionar con diferentes estrategias de manejo cuyo objetivo primario también era evaluar precisamente la relación BDBI desde el inicio de la presentación clica del paciente y evaluado a las 48 horas después de la intervención incluyó más de 100 participantes este estudio fue realizado en Estados Unidos y en Europa lo mismo los criterios de exclusión pues basados básicamente en los pacientes con riesgo o con factores predisponentes para sangrado que tuvieran estado de choque o que era mandatorio pues otra intervención que tuvieran uso de vasopresores y lo que yo les había mencionado pues en relación al sangrado así fue como se hizo el manejo en los diferentes en los cuatro brazos que ellos evaluaron eso de USDT es el manejo de ultrasonido también que se instauró en este grupo de pacientes en los cuales se les daban diferentes estrategias dependiendo de las horas y se les administra también TPA a relación de una o dos miligramos hora como ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla que terminaron encontrando ellos esto después se hizo dos tipos de análisis se hizo un análisis por protocolo y otro y un análisis por intención a tratar y ellos básicamente en los dos análisis que pudieron realizar es que los pacientes que tuvieron o que fueron sometidos a la estrategia de ultrasonido con RTPA o sea con esa trombólisis local pues tenían una diferencia importante en cuanto a menor dilatación digamoslo así del ventrículo derecho esa relación BDBI se iba disminuyendo con relación al baseline y a las 48 horas de evaluación con pues estadísticamente significativo hay dos como dos evaluaciones que son el análisis por intento la población que se hizo por análisis de intención de tratar y por protocolo que es lo que ustedes ven ahí pero pues digamos que en términos generales fue muy similar las conclusiones aquí sí reportaron los sangrados ellos sí lo reportan en la gráfica o en el texto disponible y lo más característico es que en el grupo uno que fue donde se le administró una dosis más baja de RTPA y menor tiempo de la terapia con ultrasonido no presentaron ninguno presentó sangrado en los otros por supuesto que como estaban sujetos a una dosis un poco mayor de RTPA que era alrededor de uno a dos miligramos hora y mayor tiempo de ultrasonido guiado por el catéter pues sí se presentaron diferentes tipos de sangrado mayor o menor pero ellos consideraban que estaba dentro de lo que se ha descrito clásicamente en este tipo de pacientes ahí están pues las conclusiones donde ellos dicen pues que ellos evidenciaron según lo que encontraron una mejoría en la relación o en el diámetro del ventrículo derecho versus el ventrículo izquierdo y también lograron una reducción importante en la carga trombótica a las 48 horas ellos manifiestan que dosis más pequeñas o menores dosis e infusiones más cortas perdón tienen potencial beneficio en este tipo de pacientes y que probablemente hay que hacer algunos estudios con mejor diseño metodológico que puedan dar como más información a futuro y lo colocan así textualmente este fue el STRAC-PE que fue un estudio mucho más reciente del año 2021 que se hizo con el sistema de catéteres índigo que es el que tenemos nosotros acá conectado al dispositivo de aspiración penumbra este fue un estudio que incluyó varios centros fue solo un solo brazo y fue un estudio que se hizo prospectivo incluyó más o menos los mismos pacientes con un TEP que tuviera menos de 14 días que tuviera una presión sistólica mayor a 90 y una relación BDBI mayor a 9 se evaluaba como objetivo primario o como desenlace primario el cambio entre esta relación de BDBI en basal y a las 48 horas evaluaron perdón también estrategias de seguridad como mortalidad sangrado mayor eventos relacionados con el dispositivo o complicaciones relacionadas con el dispositivo incluyó alrededor de unos 119 pacientes con un promedio de edad de 59.8 años con una desviación de más o menos 15 años en 22 centros de Estados Unidos y se realizó desde noviembre del 2017 hasta marzo del 2019 digamos que los criterios de exclusión aquí adicionales fueron pues que hubieran utilizado RTPA en los últimos 14 días que tuvieran una presión sistólica pulmonar más de 70 milímetros de mercurio que tuviera una fracción inspirada mayor del 40% que hayan tenido algún procedimiento quirúrgico mayor que pudiese contraindicar el uso de trombolíticos y este es el dispositivo penumbra con los catéteres índigo así es pues como la ilustración que se proporcionó el material complementar grande así pues en la gráfica ellos a través de los datos que proporcionaron lograron concluir o llegar a la conclusión de que había una reducción importante en esa relación entre el BDBI que desde el punto de vista porcentual fue del 27.3% antes y después del procedimiento con unos eventos adversos mayores que está reportado alrededor del 1.7% que sigue siendo muy bajo y lo más importante es que la mayoría de estos pacientes no requirieron manejo con trombolítico es decir solo con la tromboaspiración y la fragmentación con el dispositivo digamos que bastó y ustedes pueden ver que el 98.3% de estos pacientes no requirieron trombolíticos en ese momento con un tiempo promedio de duración del procedimiento de unos 37 minutos y con una estancia promedio del paciente en la unidad de cuidado intensivo de alrededor de 24 horas cuando se evaluaron los desenlaces de seguridad vemos que los eventos adversos que ellos consideraron como mayores que era un compuesto de sangrado o de muerte relacionada con el procedimiento realmente fue muy bajo de 1.7% en jalonado básicamente por el sangrado mayor y con los eventos adversos relacionados con el procedimiento en las primeras 48 horas pues dan un porcentaje de este 0.8% que realmente sigue siendo bajo cuando se hicieron análisis adicionales y se evaluaron cada uno de ellos pues es básicamente el resumen de lo anterior la causa de mortalidad a 30 días o en los primeros 30 días por cualquier etiología fue el 2.5% que sigue siendo realmente baja y cuando hubo adversos relacionados con el procedimiento en los primeros 30 días dicen que alrededor del 1.7% y ellos pues terminan concluyendo textualmente esto que ellos evidenciaron una mejora significativa en la función del ventrículo derecho con unas bajas tasas de mortalidad y ellos lo reportan ahí pues digamos que es uno de los puntos que resaltan como fuerte del estudio donde tiene unas tasas de mortalidad baja con poco sangrado y tiempos de procedimientos cortos habíamos hablado de un promedio de unos 30 y pico de minutos y que cumplió con los desenlaces que ellos habían predefinido dentro de los porcentajes predefinidos de seguridad y de eficacia para el tratamiento de TEP de riesgo intermedio este es el último estudio este estudio digamos que todavía está en proceso y lo que les quería resaltar es que se hizo el análisis interino del primer grupo de pacientes se llama el estudio FLASH estos son pacientes también de trombectomía que ellos lo llaman en el mundo real no sé si los otros no eran del mundo real y entonces digamos que el análisis interino que se hizo de este estudio que se plantea como un estudio prospectivo de varios centros cierto donde se pretende evaluar la seguridad y eficacia de la trombectomía percutánea en pacientes con tromboembolismo pulmonar como vamos a ver aquí no solo incluyen pacientes de alto riesgo sino también de riesgo intermedio alto que tiene alguna contraindicación para la trombolisis ellos pudieron los primeros 250 pacientes y evaluaron como desenlace primario que ven que están como muy consistentes eventos adversos mayores como muerte relacionada con el propio procedimiento cualquier tipo de sangrado mayor o eventos adversos de cualquier tipo a las 48 horas y dentro de los desenlaces secundarios evaluaron cambios en la hemodinamia en la puntuación de la disnea experimentada por el paciente y en la frecuencia cardíaca y en la función cardíaca básicamente lo que les quiero mostrar aquí es que la vía de acceso principalmente para ellos fue a nivel femoral o sigue siendo femoral con el 98% de los pacientes con un tiempo promedio de trombectomía para este grupo de 46 minutos y unas pérdidas sanguíneas que ellos estiman dentro de lo analizado de alrededor de unos 250 a 255 centímetros cúbicos la duración en promedio de estancia hospitalaria son tres días para lo que ellos habían analizado y de estos pacientes al menos el 43% terminaban o estaban hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos cuando ellos evalúan los desenlaces de seguridad en este análisis interino por todas las causas o mortalidad por todas las causas a 48 horas no presentaron ninguno y a los 30 días o mortalidad a 30 días por todas las causas que era fue alrededor de un paciente que equivale al 0.4% cuando se evaluaron los eventos adversos mayores que era un compuesto de muerte relacionada por procedimientos sangrados mayores o inclusive complicaciones o eventos relacionados con el periprocedimiento pues básicamente se presentó por pacientes que presentaron algún grado de sangrado que ellos determinaron mayor pero hacían claridad que ninguno de estos pacientes esos tres pacientes me parece que están ahí si tres pacientes que presentaron este desenlace o esta complicación más bien fueron a nivel de sangrado del sistema nervioso central y que obedecían a otras localizaciones como sangrado retroperitoneal y sangrado ocular y lo que les quería mostrar acá pues son los cambios que también demostraron en la hemodinamia que es de una u otra manera lo que nosotros buscamos con este tipo de pacientes cierto pues entre otras cosas pero que de una manera se logró disminuir las presiones histólicas diastólicas la presión media y la presión de la aurícula derecha en los pacientes que tuvieron la trombectomía y cambios también hacia positivo a nivel de la frecuencia cardíaca ellos terminan concluyendo que tiene una mortalidad muy baja así 0.4% y eso lo resaltan mucho a 30 días y vuelven y resaltan que son pacientes de riesgo intermedio alto y alto que tienen contradicada la trombólicis que ellos prácticamente notaron una mejoría de la hemodinamia casi que inmediata después de hacer la terapia de reperfusión que es lo que uno esperaría que sucediera y también hicieron otras evaluaciones en cuanto a la escala de percepción de disnea que tenía el paciente después del procedimiento y recuperación de la función cardíaca básicamente a través de medidas de hemodinamia y por supuesto el estudio sigue en proceso están en la recolección de datos adicionales de los seis meses que faltarían para hacer el otro análisis interino y determinar si evidentemente y poder orientar si los desenlaces de eficacia y seguridad pues son a favor o en contra vamos a hablar dos cosas del PERC que es lo que queremos dejar el mensaje grande y la inquietud del día de hoy quise traer este estudio que es de una clínica reconocida que es la clínica Cleveland ¿cierto? y ustedes pueden ver que la experiencia de ellos es relativamente reciente llevan alrededor de unos cinco años en los cuales ellos instauraron el programa de equipo de respuesta al embolismo pulmonar y ellos consideran que el racional de este tipo de estudios es que se considera una patología a tiempo dependiente así como lo es el ACV y el infarto agudo con elevación del ST y que la idea es coordinar entre diferentes especialidades para un diagnóstico un manejo apropiado y que eso impacte de manera positiva en los desenlaces del paciente reduciendo ojalá morbilidad y ojalá mortalidad ¿sí? por supuesto que como les había mencionado ahorita digamos que el grupo de pacientes que genera más o que es más retador para el grupo de especialistas son aquellos pacientes de riesgo intermedio alto en los cuales no queda tan claro digamos de entrada si se va a beneficiar o no de una trombolisis dependiendo de cada contexto clínico entonces intervienen muchas especialidades ustedes las pueden ver ahí esa es la idea de lo que nosotros también queremos ir desarrollando aquí en la fundación desde cirugía vascular cuidado intensivo no solo cardiovascular sino también pulmonar el mismo grupo de radiología intervencionista de cardiología intervencionista el grupo de cirugía por supuesto que el grupo de medicina de emergencias de cardiología de neumología y aquí incluyen hasta farmacia pues por la disposición de medicamentos y de insumos fue una corte retrospectiva una vez y retrospectivo y recogieron los datos desde octubre del 2014 hasta septiembre del año 2016 ellos básicamente lo que hacían era activación del PERT ahí mencionaba el artículo que lo que hacían era que el fellow de cuidado crítico vascular era el encargado de tener como un pager que les alertaba sobre la presencia de un paciente con un tromboembolismo pulmonar ellos hacían una evaluación inicialmente telefónica después hacían como una videollamada por Skype y tomaban evaluaban el tipo y extensión del tromboembolismo revisaban las imágenes conjunto con el grupo de radiología evaluaban los índices de severidad y los factores de riesgo que podía tener ese paciente para presentar sangrados y tomar decisiones en un consenso ellos no tienen un líder de hecho hacían las reuniones pues por vía Skype y ellos tomaban las decisiones basada en digamos el concepto de la mayoría es lo que ellos explican ahí así lo hacían cierto entonces estaba disponible la persona encargada se evaluaba el paciente a través de el PESI los biomarcadores el ultrasonido se le hacía por supuesto estudios adicionales como la angiotomografía y si había alguna contraindicación para la terapia de reperfusión hacían una reunión virtual y a través de esta reunión virtual ellos hacían unas recomendaciones con respecto al manejo de cada paciente en particular teniendo en cuenta pues y avisando también en stand-by el grupo de la UCI el grupo de radiología intervencionista por si la trombólicis o el manejo de esos pacientes era fallida que daban de recomendaciones ellos esto si se anticoagulaba el paciente si no se anticoagulaba si lo trombolizaban con dosis plena con dosis intermedia si le hacían trombolisis a nivel dirigida por catéter si el paciente era candidato a trombectomía mecánica o a manejo quirúrgico abierto o si había otro tipo de estrategias como instaurar un filtro de vena cada inferior o inclusive un paciente en estado de choque severo que ser llevado a una terapia de eco esto les la tabla uno por lo que les menciono yo ellos hicieron una evaluación de alrededor de 118 pacientes y quiero resaltar la importancia del ecocardiograma aquí de estos pacientes 81 que equivalían como al 69% de los mismos fueron evaluados con ecocardiografía y ayudó a tomar decisiones sobre todo desde el servicio de emergencias la mitad de ellos fueron llevados a escanografía y se pudo confirmar el diagnóstico y lo más importante es esto pues digamos que lo que uno ve es que los pacientes de alto riesgo sí tienen mayor probabilidad de que se compliquen y de que puedan fallecer pero lo que ellos tratan es de impactar entre otras cosas es en los pacientes del grupo intermedio de riesgo intermedio alto en los cuales la mortalidad de ellos pues realmente como muestra la imagen en esta experiencia que ellos tuvieron es realmente baja estas fueron las estrategias en los pacientes de riesgo intermedio y de riesgo alto que utilizaron en estos ciento y piquito de pacientes que les acabo de mostrar donde se dieron varios tipos de recomendaciones y muchos de ellos fueron llevados a trombectomía mecánica o a infusión de RTPA dirigida por catéter en aquellos pacientes que en algún o menor grado no se les podía realizar trombolisis sistémica por otras condiciones fueron los pacientes que fallecieron del grupo de ciento y piquito fallecieron once pacientes ahí están las causas la mayoría de ellos fueron porque su condición digamos de una u otra manera irreversible y le hicieron una transición al grupo de cuidado paliativo muchos de ellos tenían algunas malignidades activas y otros pues sí presentaron ritmos de parada cardíaca que obligó a cambiar la estrategia pero que finalmente terminaron falleciendo esto es lo que ellos concluyen con respecto a lo que ellos han evaluado del grupo de respuesta está el TEP cierto que pareciera que su verdadera utilidad está más en el grupo intermedio alto y alto que pues la idea es como tratar de utilizar racionalmente los recursos pero darle a cada paciente lo que requiere la estrategia ahorita es un enfoque tomado en cada caso clínico en particular tratando de evitar las receptas de cocina de RTPA para todo el mundo trombolisis guiada por catéter para todo el mundo sino reconocer las diferencias de cada uno de los pacientes ellos tuvieron un porcentaje bajito de pacientes de que solo le dieron anticoagulación pues digo bajito en el sentido de que son pacientes de riesgo intermedio alto a los cuales los dejaron solo con anticoagulación de una mortalidad baja del 3% y en el riesgo intermedio la mortalidad fue cercana al 1% pero que siguen habiendo pacientes en zona gris en lo que ellos denominan zona gris en las cuales la toma de decisiones no es necesariamente tan fácil y que en ese orden de ideas la creación de un equipo de respuesta al trombolismo pulmonar probablemente pueda dar más luces de la estrategia de manejo en este grupo de pacientes para terminar digamos que el mensaje grande y se los repetí yo esos pacientes de riesgo intermedio alto son los que a veces el manejo si puede ser un poco más difícil pero la idea es que en conjunto se puedan tomar decisiones es la invitación a todo el grupo de especialistas que nos acompaña el día de hoy que por supuesto como todo cambia ahorita es basado más en la presentación clínica en el contexto individual de cada paciente para definir cuál sería el manejo más apropiado para cada uno de ellos ojalá fuera a través de un equipo como el que se está tratando de organizar aquí en la institución como ustedes pueden ver instituciones de otras de otros lados tienen también montado el equipo si no requieren una gran logística más allá del personal humano y por supuesto los recursos que se requieren y no olvidemos y este es uno de los mensajes que nosotros tenemos disponibles estrategias de trombectomía y tromboaspiración en pacientes en los cuales está indicado y que siguen siendo una estrategia de manejo para aquellos pacientes que tienen contraindicada la trombólisis sistémica era todo y quedamos atentos a los comentarios o apreciaciones del grupo que nos acompaña en presencial y en Teams nos vemos en el próximo y nos vemos